¡Ey! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a GTA V de nuevo Y esta vez estoy en online y voy a hacer Un atraco a un banco, un golpe Puedo ganar de recompensa a un millón, así que Vamos a probar el que sale, ¿no? Tengo puesto el El chaleco antibalas Super ligero, o sea que es una mierda, pero bueno Vamos a probar A lo mejor me llevo una pasta, aunque sea ¿Este coche? ¿De quién es? Este coche no es mío, pero bueno, yo me lo llevo Buah, 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 no me gusta nada Este claxon, pero bueno, da igual Está guapísimo este coche, tío Cómo mola A ver si puedo conseguir un millón, que no lo creo, ni de coña Y encima siendo un puto mango conduciendo Alá, muy bien Cayéndome, genial No, no lo hagas, gilipollas Tonto, ¿crees tonto? Vamos, venga, abre esa mierda Rápido Buah, tengo buenas armas, ¿eh? De puta madre Pero no los mates, tonto ¿Por qué los matas? Que podíamos tener rehenes ¿Por qué los han matado? Ah, no, están vivos Bueno, da igual Este lo mato No, 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 no voy a matar a nadie Ah, se han metido ahí dentro Vale, vale Corre, 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 corre Pero corre un poco más, tío No corres como una abuela, joder Vamos, venga Que ahí vienen El equipo coge el dinero A ver Estoy listo, estoy listo Estoy listo para matarlos Sí, que te lo has creído tú, chaval ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Qué has hecho? No me jodas, tío Pero tú eres tonto ¿Qué coño haces, tío? Joder, tenía una oportunidad De ganar un millón Tiene cojones Voy a reiniciarlo, tío A darle a reiniciar, joder Bueno, ahora parece que no estamos En un edificio Que estamos A ver el mando Si me funciona, por favor Ahora estamos en la calle Y vamos a entrar directamente Al banco Ni coches Ni hostias ¡Vamos, coño! ¡Vamos! Yo soy nivel 6 Soy el más manco de aquí, ¿vale? Para quien no lo sepa Porque llevo Muy poco tiempo jugando Al GTA V online Es que de hecho Casi ni he jugado A ver Ahora no matéis A los putos rehenes, ¿vale? Por favor, tío Buah, es que es guapísimo, tío La máscara esa Guapísimo Vamos, venga ¿Hay que matarlos? No Hay que hacerles Intimidación Vale ¿Qué, eh? ¿Qué te pasa a ti? Normal I don't give a fuck Hostia Este es el de seguridad Hostia, qué guapo Como se ve con la máscara de gas Se ve como Si tuviese la máscara de gas puesta Es que De hecho la tengo puesta Así que Por eso se me ve así Que se me ve por arriba Como algo negro Es por eso Esa es la máscara de gas Que la tengo puesta ¿Ves? Qué guapo que está, macho Se me ocurre Que te caes un poco Venga, vamos Móvilo Vale, pues Controla la multitud ¿Pero qué tengo que hacer, tío? Ah, tengo que Tengo que evitar Que el tío pinche el botón Antes el tío pinchó el botón Estaba por aquí Para que no llame a la policía Ah, claro O sea Claro, claro Tengo que controlarle Para que no llame a la policía Y me dite el móvil El móvil Porque todos tienen un móvil Obviamente Está guapo esto Está muy guapo Vale, venga Vamos a bajarnos Yo tengo que controlar La multitud Hostia, hostia A ver Quito todo el mundo Esto es un puto traco Estoy muy loco Y no paran de gritar Es que Mierda No No, 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 no Soy gilipollas No, tú eres tonto ¿Dónde estás, hijo puta? Te voy a matar ¿Dónde estás, cabrón? Ligotudo Hay que joderse Hay que joderse Que no quiero morir, tío Coged el puto dinero Y largámonos Que Esto se complica Tengo una puta bomba Y como no os calléis La pienso utilizar Bien, que vienen A ver, sí Hola Saluda A A que te va a atracar el banco Bueno, a ver O sea que Uno de aquí seguramente activa la alarma Bueno No te mueras, eh, tío Por favor No te mueras Tiene muy poca vida, tío No te mueras Me voy a guardar Me voy a Coger esto No te mueras, tío Vale, bien, bien, bien ¿Me habéis cogido el dinero? De puta madre Pues vámonos Yo tenía el Trabajo más mierda Hacer que Que los rehenes no se moviesen Vaya trabajo de mierda Guay, guay, guay Uh, la cosa se complica Hay que joderse Toda la policía, tío Los SWAT y todo Joder No mire de consumir La decoración A ver A ver A ver ¿Por qué? Joder Ojo, vamos a reiniciarlo, ¿no? Puto manco que soy Bueno, ya probaré de hacer otro Otro ataque Menuda mierda, no he conseguido nada Simplemente que me matasen Nada más, si os ha gustado el vídeo Pues dadle a like, compartid y suscribiros Y nos vemos hasta la próxima Adiós A la media distancia posible La mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!